... Estamos trabajando, ya estamos a poquitos días de participar de la Feria Internacional de Turismo la Cámara de Turismo de San Rafael junto al Ente de Turismo y a la Dirección de Turismo de San Rafael vamos, como todos los años a mostrar nuestra oferta esto se hace en la rural, en Buenos Aires es desde el día 28 de septiembre al 2 de octubre esta feria es un lugar donde San Rafael se pone junto a los destinos del mundo y muestra su oferta la verdad que es un esfuerzo importante por parte de la Cámara este año contamos con el apoyo de un gran número de prestadores es un número récord donde vamos a tener cerca de 75 empresarios de turismo que van a estar mostrando la oferta de San Rafael y esto es lo que nos distingue como destino, como Cámara es decir, vamos a mostrar a San Rafael no a través de promotores no a través de gente que habla por nosotros sino que vamos en primera persona la verdad que invitamos a las empresas de San Rafael que se quieran sumar que quieran seguir sumándose a este esfuerzo que hacemos estoy viendo hoy como se encuentra el turismo a nivel nacional la crisis que está viviendo el turismo a nivel provincial y sobre todo a nivel departamental es que hemos decidido ampliar nuestro esfuerzo para que San Rafael esté en los principales mercados tal es así que no solamente vamos a estar presente desde la dirección de turismo en la Feria Internacional del Turismo acompañando al sector sino también vamos a estar presente en el puerto de frutos de Tigres esto sabemos que es uno el puerto de frutos donde van más de 100.000 personas concurren por día entonces tenemos que estar presente San Rafael tiene que tener una boca de expendio tiene que mostrarse vamos a estar ahí no solamente contentos con eso vamos a estar presentes en las principales revistas que se van a estar entregando en la Feria Internacional y no solamente con eso sino también vamos a estar presente en lo que es en Escobar la fiesta de la flor todo esto en el marco de la FIT donde también San Rafael el 5 de octubre va a estar presente en la presentación de lo que son las nuevas rutas aéreas low cost ¿por qué? porque buscamos la solución de esto buscamos la solución que San Rafael hoy las rutas de San Rafael la tienen 3 empresas 4 empresas todavía no vemos que el low cost haya llegado a San Rafael vamos a seguir haciendo presión vamos a seguir mostrando las bondades que tiene San Rafael y por qué no aquellas empresas que han elegido la ruta turística de San Rafael se tengan en cuenta y que empiecen a invertir y que realmente podamos tener la conexión aérea que tanto nos hace falta aquí y ¡Suscríbete al canal!